¡Rrrrrito! Amor, así, así, suavecito vamos los dos empretaditos dale que dale que la vida es para gozar Cuando te veo me pongo a temblar Purita candela, purita sabrosura, purita fantasía, purita pa' gozar ¡Eso es! Purita candela, purita sabrosura, purita fantasía, purita pa' gozar ¡Esa soy yo! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Bueva! De noche cuando me abrazas yo me siento enamorada De noche cuando me abrazas yo me siento enamorada Y quema, quema como la candela en mi corazón Se acelera y no puedo más y quiero darte todo mi amor Así, así, suavecito vamos los dos empretaditos dale que dale que la vida es para gozar ¡Uuuu! Purita candela, purita sabrosura, purita fantasía, purita pa' gozar ¡Esa soy yo! Purita candela, purita sabrosura, purita fantasía, purita pa' gozar ¡Ay, ya, 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 ¡Vamos! ¡Vamos!